En el marco de la próxima celebración del Día del Contador, a realizarse el día 25 de este mes, el Colegio de Contadores de Los Cabos realizó en las instalaciones de Plaza Sendero la primera edición de la Expo Contadores 2013, en la cual se impartieron diversas conferencias sobre el tema. Pues mira, este nace al seno de nuestro colegio, la Delegación de Los Cabos tiene esta idea de armar una Expo Contaduría por primera vez, en el marco de los festejos del Día del Contador, el día 25 de mayo, nuestra profesión festeja el Día del Contador, y nosotros lo armamos siempre, o generalmente, o hasta el año pasado, con una Semana de la Contaduría, que dirigimos especialmente a los estudiantes de la carrera, buscando introducirlos en el medio en el que estamos nosotros, y que vayan agarrando de parte sentimiento y cariño a la profesión. ¿Cómo lo hacemos? Con un ciclo de conferencias, con un ciclo de motivacionales. Este año a la Delegación de Los Cabos se le ocurrió hacer una Expo Contaduría, en este marco de la Semana de la Contaduría, como les digo, e invitando a los colegas, aparte en un ciclo de conferencias, con módulos para que expongan los servicios que prestan tanto los colegas que nos dedicamos en la parte independiente, como las empresas que están de alguna manera inmersas en esta actividad. Ok. Mira, el Colegio de Contadores Públicos de California Sur está afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el país. Somos una federada que pertenecemos a la región noroeste. Nosotros tenemos agremiados, socios activos, en todo el Estado, 180 contadores públicos. De esos 180 contadores públicos, en la Delegación de Los Cabos, es la única delegación que tenemos fuera de La Paz, que es la capital del Estado, la única delegación que está conformada como tal es la Delegación de Los Cabos. Y agrupa no nada más a Cabo San Lucas, sino todo lo que es el municipio de Los Cabos. Esta delegación cuenta con una membresía de alrededor de 50 socios. Siempre está en crecimiento, activa la economía y la actividad económica en este municipio es muy importante para el Estado, y por consiguiente, pues la membresía ha ido aglutinando y ha ido creciendo. A nosotros nos interesa no nada más estar presentes en La Paz y en Los Cabos con una delegación. Nos interesa también el norte del Estado, porque son comunidades que de alguna u otra manera, aunque tienen también importante actividad económica, la parte profesional del contador público está un poco olvidada. Esta expo nace como una iniciativa de todo el sector del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Los Cabos. Dentro de nuestros clientes siempre vimos que la gran mayoría de los empresarios siempre tenían duda de que, oye, estoy haciendo las cosas bien, realmente estoy pagando los impuestos correctamente, o sea, ¿cómo sé cómo estoy llevando mi empresa? Entonces, la mayoría que ya con nosotros tienen un gran desconocimiento en términos contables, fiscales, administrativos. De eso nace esta iniciativa por parte del contador Ricardo Rodríguez, que es el presidente de este evento, en este caso de la expo. Realmente tenemos cuenta que no ha existido una expo contaduría por parte de un colegio, solamente de algunas universidades privadas o algo por el estilo. Pero bueno, vamos creando esta expo contaduría y precisamente con esa intención de bajar todo el lenguaje fiscal, todo el lenguaje contable a un término llano y común, a un término bien sencillito que cualquier persona lo entienda. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás. La Comunidad de 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 la